Un nuevo día para agradecer a Dios por nuestra salud y familia. Bienvenidos a una nueva oportunidad para aprender y crecer. En este nuevo encuentro, trabajaremos con el valor de la paz. ¿Sabes a qué se refiere este valor y la importancia que tiene para la convivencia armoniosa? Es un estado de tranquilidad y armonía en el que las personas pueden convivir de manera pacífica, respetuosa y tolerante, promoviendo la igualdad y la justicia. La paz implica el respeto por. Los derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión. ¿Cuál es la importancia de la paz como un valor para la sana convivencia? La importancia de esta radica en que busca promover un ambiente armonioso, donde se fomenten las relaciones positivas y saludables entre la comunidad educativa, generando un ambiente de confianza y bienestar. Una primera actividad que podemos hacer es socializar sobre este importante valor. Podemos hablar libremente y responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la paz para ti? ¿En tu escuela hay paz? ¿Qué podemos hacer para contribuir con la paz en nuestro hogar? ¿Qué podemos hacer para mantener la paz en nuestro centro educativo? Luego de responder o socializar esas preguntas, se les entrega una hoja en blanco y se les pide que dibujen un elemento que tenga relación con la paz. Después, se les da la oportunidad a los estudiantes para que compartan su dibujo y su significado con la clase. Una actividad adicional que podemos generar es pedir a los estudiantes elaborar un cuento y que en las situaciones o resolución del conflicto final se represente la paz. En la siguiente actividad, deben proponer soluciones pacíficas a los conflictos o problemas presentados. Recuerden que para generar paz, debemos promover el amor, la tolerancia y el compañerismo. Dos estudiantes no están de acuerdo sobre cómo abordar un proyecto grupal. Uno quiere seguir una idea, mientras que el otro insiste en una dirección muy diferente, lo que genera tensiones y falta de cooperación en el equipo. Dos estudiantes discuten por qué ambos quieren usar el mismo espacio en la dirección. Uno llegó primero, pero el otro insiste en que tiene más derecho a ese lugar porque lo usa siempre. Un estudiante se siente ofendido por un comentario que otro compañero hizo en redes sociales. Aunque el comentario no tenía intención de ofenderlo, ha generado un conflicto entre ellos que afecta su relación en la escuela. Durante un partido de fútbol en la clase de educación física, un estudiante acusa a otro de hacer trampa, lo que provoca una discusión acalorada entre ambos equipos, poniendo en riesgo la armonía del grupo. Un estudiante hace un comentario sin intención de ofender, pero otro compañero lo ve como falta de respeto hacia su cultura. Esto genera un conflicto entre ambos, donde se dicen cosas y se faltan al respeto. Hemos llegado al final de nuestro encuentro. Recuerden que la paz comienza con una sonrisa y un corazón dispuesto a escuchar. ¡Gracias a todos!